Bueno, vamos a hacer una poda del damasco. La idea es retirar todas las ramas vigorosas, chupones, y más o menos mantener todo lo que sea en rama fina. Es una poda bastante rápida, el árbol ya lo llevamos a una altura bastante baja, y bueno, de ahora en adelante lo único que se espera es que puedan salir ramas de buena calidad, un poco más abajo, y ahí se vamos a ir formando. Pero por el momento vamos a utilizar lo que tenemos y vamos a aprovecharlo al máximo al árbol. ¡Gracias! 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 Bueno, y ahí podemos observar cómo quedan los gajos luego de la poda. Es muy importante ver la floración para, como menos, tener en cuenta en cuanto uno a veces puede errarle o estar en el camino correcto. ¿Ven cómo son las rindillas? Rindillas cortas son las ideales para la buena floración de los damascos. Acá podemos observar, está excelente la floración. Miren cómo viene esto. Y ha bajado enormemente el árbol. Lo que ha bajado este árbol es impresionante. Era un árbol altísimo y ahora ya tenemos la fruta a la altura de la mano. ¡Bueno! Eso es lo que uno busca cuando hace una poda, mantener la fruta a un alcance correcto. Muy bien. Ahora sí, con esto los despido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!